Entonces, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Vamos a abrir para ver la de Ubisoft, la de Devolver y la de Gearbox, que son las buenas de hoy. Bueno, venga, vamos a ver qué tal Ubisoft. Far Cry 6. Assassin's Creed Valhalla, no, 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 no. Rainbow Six. Creo que van a sacar cosas también del juego este que sacaron, ¿cómo se llamaba? El Fenix Rising, ¿no? A lo mejor la sorpresa va a ser Star Wars. I'm excited. We're filming this together. We got this gorgeous set. Y Rizzo Persia también debería salir. Rainbow Six Extraction. Este va a ser el que dijimos de zombies, ¿no? Que dijimos que se llamaba Cuarentena. Ahí se llama Extraction. Son las clases de Rainbow Six cierre. Lo que ha dicho Ivana, Ivana era una clase de Rainbow Six. Puede estar guapo, ¿eh? A ver, esto es una cinemática, hay que ver el gameplay. Pero puede estar curioso, hombre. Extraction es a 1-3 player co-op experience. Tres jugadores. Lo quiero probar, ¿eh? Por lo menos probarlo. Puede estar guay. Si es muy difícil y necesita realmente la cooperación con los compañeros y tal, yo creo que me va a gustar, ¿eh? A darle duro a ese los tag. Imagino que el gameplay va a ser prácticamente el Rainbow Six Siege con bichos. Lo cual no me disgusta, porque el Rainbow Six Siege mola mucho. El problema del Rainbow Six es que asomas media rodilla por una puerta y ya te han matado. O hay un tío que ha hecho un agujero en la pared y te ve la nariz y ya te ha matado. ¿Sabes? Entonces, a lo mejor esto es más friendly. Es un juego con una curva de dificultad brutal. Para jugarlo competitivo es cristo, ¿eh? No puedes jugarlo en plan ir pa'lante. No, no, no. Tienes que usar las cámaras, el móvil, no sé qué. Despacio, a ver qué oyes esto o otro. Mirad por la mujerita. Es súper realista. Ah, mira, gameplay. Let's go. Let's go. Sí, sí, se juega como el Rainbow Six. 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 Ahí mola, ¿eh? Hostia, y pueden matarlos. Sí, sí. Espero que sea free to play o que cobren muy poco porque es un control C, control V del Sia. Es que al Rainbow Six yo le tengo mucho aprecio porque creo que es lo mejor o de lo mejor que tiene que ser. De verdad, ¿eh? Lo que habrá que ver es qué progresión tiene. Si no se hace repetitivo, ¿cuántos mapas hay? A ver. Rock Smith. ¿Quieres una aplicación que te hace que toque la guitarra? ¿Y paguando uno con la flauta travesera? Que es lo que yo quiero aprender. Vamos, chicos, que si compráis el Rock Smith este, aprendéis la guitarra y así podréis volver a tener novia. O tener novia por primera vez. O novio. Si no, vais a seguir solos. Trozos de mierda. Yo siempre me pregunto, ¿estos juegos los compras, eh? Cuando veo los juegos estos de snow, de patines, de ese qué digo. Hostia, es impresionante, ¿eh? Ese me ha molado, ¿eh? Vale, las leyes de la física por los cojones de la fase. Yo veo que un juego de estos molaría mucho. Si cuando te caes, te partes la puta cabeza, un brazo o lo que sea, y sale sangre y todo ahí, todo gorejo. A mí me llamaría que saliese así en plan Fatality, como en el Mortal Kombat, ¿sabes qué? ¿Sabes qué quiero decir? El 2 de septiembre. Bueno. Nuevo Just Dance, ¡vamos! Para cuando estés en el hot tub, ahí. Voy a ponerme el Just Dance un rato. Con la pantalla así de pequeña, ahí. Aquí, el Just Dance como yo, ahí abajo. Es que a mí no me gusta el Just Dance, gente. A ver, yo soy lo que se llama una persona... ¿Cómo se dice? Arrítmica, ¿vale? A mí en las discotecas me llevaban el farola, porque eso es lo que hacía. Quedarme quieto y dar luz. Oye, ¿qué es esto que no me he enterado? No me he enterado que es esto, expansión de leyes que no me he enterado. Es que mi cabeza ve el Valhalla y desconecta. Ni puta idea, ninguno se ha enterado. Una expansión, vale. Y seguirlos en sus endeavos. Aquí viene. Por favor, tenemos que ir en ese barco. Abuela, ¿qué te voy a hacer con las cartas de béisbol? ¿Tienes alguna idea de qué es lo que vale? ¡Ladme! ¡Oh, qué mierda! Marco, siempre haciendo amigos nuevos. Dani, estás tarde. ¿Dónde está Alejo? Él me dio su ticket. ¿Dónde está su familia? ¡Oh, mierda! Alejo es un orfan. Alejo no va a ningún lugar más. ¡Como Marco! ¡Let them on! ¡Vamos! ¡Gud man! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Don't worry about it, Chomaco! ¡Here! ¡It's all I've got! Me gusta mucho el personaje de este juego El Far Cry La prota Me mola que sea latina Me mola así estéticamente y tal El carácter que tiene Me gusta Puede ser él o ella Supongo que podrás elegir Pero vamos, yo me quedaré con la tía Porque lo que estoy viendo mola un montón Ah, porque no he visto el tío Igual veo el tío y digo, hostia, cómo mola Pero me gusta la voz que tiene Cómo es este parámetro y todo el rollo Hostia El que te cuento, Chu Aquí lo que queremos ver En Far Cry realmente todos sabemos lo que es Que salga, por favor, ya Venga, chorizo Sal Pégale un muerdo de los huevos a ese Venga, chorizo Yo creo que dentro de 50-60 años Casi todo el mundo va a hablar inglés, tío Da igual del país que sea Hostia, el Mario & Rabbits Este yo me lo pasé No, pues porque es el idioma que se está usando A ver, lo que está pasando con internet Y la era digital en la que vivimos Es que estamos viviendo una globalización que te cagas Entonces ahora mismo Casi todo el mundo sabe algo de inglés No, no digo saber el inglés Pero mínimo Casi todo el mundo ya sabe algo Las nuevas generaciones Nosotros Prácticamente todos sabemos algo de inglés Aunque no lo sepamos exactamente Hay mucha gente que lo habla Otros que medio medio Pero te entiendes Nuestros hijos Van a vivir En un ambiente de full inglés Con lo menos aquí Ojalá, ¿no? En España Yo creo que en 2-3 generaciones Casi todo el mundo va a tener el inglés Ya ahí Súper arraigado Este juego está chulo Si te gustan así Rollos con y tal Está bien Creo que es el único Mario Que me ha pasado Tampoco es que sea la polla Hay mil veces mejores juegos de este estilo Pero bueno Es lo típico Es lo típico Es Nintendo haciendo de las suyas Voy a copiar Le tiro el juego no sé qué Y le voy a poner a Mario A ver, este El primero estaba guapo Este pues imagino que también estará bien Pero en plan guapo de entretenido No busquéis el reto de X-Con Ni nada por decirlo Porque no lo es Ni las mecánicas avanzadas Ni nada Son bastante simulones Venga, un culo Ojo ¿Se viene? No están poniendo lo de No ponen el hashtag arriba Porque es sorpresa Ojo, ¿eh? Billón Quizás ¿Qué ha parecido lo que has visto hasta ahora? A matar, no me jodas ¿Qué cojo por eso? ¿Qué cojo por eso? ¿Qué cojo por eso? No lo puedo matar A ver Tranquilidad Puede que esté bien Depende de cómo sea Y lo pueden arreglar todavía Si sale Toretto Si sale Toretto Cabalgando A lomos de una bestia De esa pola No sé Cuidado Hostia, que base Un juego literal de la película En plan La guerra de estos Contra los humanos Y su puta madre Ojalá En vez de llamarse Avatar ¿Te imaginas que ahora pone El nombre del juego? Y en vez de llamarse Avatar Se llama Pocahontas Me pato la boca Un RPG en tercera persona Un shooter en primera Un RTS a lo mejor O sea, que Claro Sí, sí, trae a los tres a la vez Ya lo sé Pero ya la primera Visite a Nueva Shores En Assassin's Creed Valhalla Visite a chilling confrontación En Far Cry 6 Y teamed up Con nuestro favorito Y en Mario Plus Rats Lleva ocho años Y encima con la COVID Se están riendo De los Game Pass Los Disney Plus Y todas esas mierdas De la cantidad de servicios Que hay hoy en día Para pagar Y está haciendo Como Está diciendo Como la oferta Que te pueden hacer Por solo No sé cuánto No sé qué Están haciendo una parodia Ojo Kurosawa Que está pachando Buah, chaval Un Kurosawa, ¿eh? Pero literal, ¿eh? Hasta con el tono Como si fuese de película, ¿no? Antigua Los chispazos esos Que da por la pantalla Buah, chaval Es Kurosawa Que flipas, ¿eh? Qué barbaridad El Gozo Tsushima Tenía un modo Kurosawa Que se ponía en blanco y negro No sé si lo recordáis Este era el de la mierda Esa, ¿no? Sí Este era el del Fall Guy De Indiana Jones Phantom Abyss Steiner le haces El 22 de Junio Puede estar perdido Por un stream ¡Hostia! Qué guapo Wizard with a gang ¡Qué bueno! Parece que puede estar Duvalet, ¿no? ¡Balas mágicas! Duvalet, digo Don't start Eso Dicho duvalet Pero quería decir Bueno Puede estar divertido Devolver Max Pax Plus Este le vi hace tiempo El del pingüino Este, el cuervo Que iba pegando Bagazos a todos lados El pingüino Este va tan chulo A mí este me llama la atención ¡Hostia! Sale prontito Nice El mes que viene ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece un... Eh... Tío, es un poco feo ¿Entiendes? Qué raro es este juego Inscripción 2021 Está curioso Premium purchase Hey, kid Or loved one Reprioritize your life Let it consume Your very being Turn real money Into pretend money And spend it No me ha quedado claro Si es un juego De verdad Están intentando trollearnos Que creo que es A ver, es una queja A todo lo que hay hoy en día ¿No? Con los servicios que tenemos Todo el rollo este que ha pasado ahora Con las criptos También Los NFT Están tumbados Son nuestros tumbados �� encuentro En Instagram Están